¿Qué es el tema de la estrategia? 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 ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es el tema de la estrategia? ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es el tema de la estrategia? ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es el tema de 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 la estrategia? que usa un concepto, propone algo de, what that means, que está refiriéndose China, o el gobierno chino, o el primer ministro chino, cuando habla de un estudio de facturidad. Y la segunda parte de la pregunta es, what that means, qué está queriendo decir cuando habla de acuerdos de libre comercio. ¿Qué es para China un acuerdo de libre comercio? Es lo mismo que para el industrial, es lo mismo para el digitrade de Europa, es lo mismo que para la teoría económica. Y investigué un poco, y por suerte China tiene un excedente para el acuerdo de libre comercio. Toda información concerniente a sus acuerdos de libre comercio. Y ahí descubrí dos cosas que probablemente no han tenido en cuenta los que no han contestado a China, sobre el tema de un acuerdo de libre comercio. Es que un estudio de facturidad no necesariamente se hace en seis meses. Encontré el estudio de facturidad de los acuerdos de libre comercio con Corea, que llevó diez años. Y cuando empecé a investigar el what that means, acuerdos de libre comercio, trabajé unos dos acuerdos de libre comercio, y encontré que son todos trajes a la medida, que no hay un modelo único de acuerdo de libre comercio. Si llega un poco a la forma en que trabaja China, que se refleja en los libros blancos, y en la reacción frente a la no reacción de los libros blancos, es decir, el hecho de que no haya un libro blanco latinoamericano con respecto a cómo negociar con China, es algo así, hermano, si no sabés lo que querés, no. Yo sé lo que quiero, vos tenés que saber lo que querés, entrémonos a negociar. Me da impresión de que ese aspecto al que te damos cuenta con respecto a la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con China, personalmente, creo, lo he escrito, lo voy a seguir defendiendo, es de interés del MERCOSUR, tener un acuerdo de libre comercio con China, entendido como acuerdo de comercio preferencial, entendido como Antonis Caramuzzi, el día 11 de noviembre, un economista vinculado a Donald Trump. En el Financial Times, en un paraficto referido, el único paraficto referido a la dimensión internacional del nuevo presidente de Estados Unidos, hace referencia a que Donald Trump favorece free trade and fair trade, que me evocó inmediatamente ese contrapunto tan clásico de la CEPAR y en adelante, y luego en el YATI y en la BBC, entre comercio y desarrollo, porque el first trade tiene que ver con el impacto de empleo, industrialización, identidad de free trade, en tanto que por mucha gente y para mucha gente y por mucho tiempo, free trade es lo único que importa, eliminar todo tipo de restricciones de free trade, cualquiera sea el impacto en el desarrollo de los respectivos países. Entonces, tengo la impresión de que, de alguna manera, un acuerdo de comercio preferencial con China, que puede llevar un tiempo de negociar, puede ser difícil de predecir en este momento que va a consistir, probablemente tendremos que preguntarnos si tenemos alguna idea que queremos con tal tipo de acuerdo. Si no tenemos una idea que queremos con tal tipo de acuerdo, ¿tenemos alguna idea que queremos hacer en el mundo y en el comercio internacional? Por ahí la pregunta es un poquito más complicada. ¿Sería algo ventajoso? Y claro que, obvio, que ya los autores en este mundo post-Brexit y post-Trump, un acuerdo de libre comercio por parte del MERCOSUR debería ser parte de un ejercicio más amplio de acuerdos de comercio preferencial con Estados Unidos, y por qué no Estados Unidos, Cuba y demás, que son parte de la nueva realidad. Por lo menos, hasta el momento, de la nueva realidad interamericana, acuerdos de comercio preferenciales, van a seguir la mayoría del único comercio con la Unión Europea, y obvio que con el Reino Unido, si el Reino Unido está en el Brexit, hay que hacer un acuerdo también. Y si se hace un acuerdo de comercio preferencial con China, hay que hacerlo también con Japón. Y es en ese contexto que hay que plantear el debate sobre qué tipo de acuerdo de libre comercio, aunque sigamos utilizando esa definición. Por lo menos, en muchas distancias, la definición se ajusta a la que hace, de vuelta, el artículo 24 del GAN, que es muy neutro ideológicamente, cuando dice que es un acuerdo de libre comercio. Como toda definición del GAN, esta plagada de ambigüedades constructivas no toleran visiones dogmáticas ni ideológicas de lo que quisieron decir los que negociaron en ese momento el texto del artículo 24. Y para terminar, diría algo sobre el caso Uruguay. Uruguay ha avanzado la idea de un acuerdo bilateral de libre comercio con China, hasta donde llega la información, no sé si China ha contestado eso. De alguna manera, la idea que planteé antes, y que es la idea que se ha estado planteando también entre otros, el gobierno argentino, de un acuerdo, y el Brasil también, de un acuerdo de comercio preferencial con China, haría innecesario que países individuales tengan un acuerdo bilateral con China. Teniendo en cuenta lo que dije antes, si eventualmente se quisiera ir a un acuerdo bilateral, hay dos o tres soluciones posibles, porque claramente están en contra de lo que se ha platado en el texto, que es la constitución del que el gobierno es el contrato, el contrato entre nuestros países. Una posible solución sería que Uruguay o el que quiera, Argentina, Brasil, se retire el Mercosur, listo el Brexit. Te vas. Y de una manera, de una manera, de una manera por todas, tengo que clavarnos que estos acuerdos son voluntarios. Estás porque querés. Si no te conviene, te vas. Listo. Chile se fue de Rupandino, Venezuela se fue de la Comunidad Andina, Inglaterra, que va de la Unión Europea. Nadie te obliga a quedarlo. Supongo que el caso, que no te convenga, hay otra forma de encontrar una solución también, que es modificar el tratado. ¿Sí? Perfecto. Se llega a la conclusión que no necesitamos tener unión adonera, no necesitamos tener el secretario Romón, etc. Hay que modificar el tratado. El día de hoy implica, y no digo nada más que eso, la participación activa y el consenso de cinco países. Modificar el tratado. Yo no me atrevería a decir a ningún presidente, mira, esta puede ser una solución, porque tengo miedo de que el presidente me miraría, como siempre, que el teórico, que ellos modificar un tratado. Hoy es algo relativamente complicado. Y una tercera solución, de lo que si yo fuera Brasileiro, de alguna fórmula de J. Pini, aprovechar que la definición del artículo 24 es muy laxa, que el tratado de asunción es más laxo todavía, que la teoría económica no tengo por qué tenerla en cuenta, menos aún concebirla como forma religiosa. Entonces, teniendo en cuenta que Uruguay es un país con una economía chica, que tiene sentido el que Uruguay diga me están atando innecesariamente. Encontremos algún J. Pini que permita que en el caso de Uruguay, para cual habría que dejar claro que esto no es un presidente, que en el caso de Uruguay se pudiera hacer acuerdos de comercio preferencial con otros países o grupos de países, claro que respetando algo que no podríamos dejar de lado, salvo que se modifique el tratado, que es la reciprocidad de derechos y obligaciones. En una palabra, encontrar, y ahí viene el J. Pini, que aquello que concedes, que me licua la preferencia con la cual hice el tratado contigo en tu mercado, de alguna manera lo tenés que compensar, de alguna manera tenemos que encontrar alguna forma de... como estos acuerdos, que van a debiludar a un aluvión de inversiones en función del mercado ni del Uruguay ni del Mercosur. Siempre esta figura casuística de encontrar soluciones, que es relativamente posible. Habría otra fórmula C, certificación de origen, en cuanto al ingreso ahí en Argentina de productos que puedan ser la resultante de inversiones chinas o de la Unión Europea, o de Estados Unidos, o de quien sea, en el mercado argentino, porque obvio que hay de vuelta y estás aprovechando a mirar el CERCEO, pero es un alicuado el CERCEO que tú me diste en tu mercado. Yo creo que una forma de abordar el tema sería una aproximación casuística de soluciones muy, muy adaptadas al hecho de que Uruguay tiene una economía de dimensión relativamente corta, menor, y que es obvio, vas a pensar que si yo fuera uruguayo que yo querría tener un espectro más amplio de vinculaciones con el resto del mundo, si es que al mismo tiempo constato que aquello que es otra cosa que muchas veces dicen es uruguayo, y creo que tienen razón, que el mercado que me prometiste no me lo diste. Entonces, yo creo que Uruguay si insiste en su figura de un acuerdo de libre comercio con China, y no hay posibilidad de avanzar, que sería para mí el first best de un acuerdo, de la negociación de un acuerdo del Mercosur con China, Uruguay sí tiene derecho a que de alguna manera le encontremos el gentiño que permita encontrar una solución superior. Políticamente es lo recomendable, técnicamente es posible, jurídicamente es adaptable gracias a las más cambiedades constructivas que tiene el tratado de asunción y el conjunto de víctimas jurídico que se emplea en el Mercosur. Gracias. 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 Gracias.